Pues para mí es algo como una trampa, vamos a decir, porque me trajo en una empresa y pusieron un precio, un ejemplo de un juguete de una pintura, y luego, ahorita que entró el buen fin, pusieron ese mismo precio, pero con el precio que ahí los venden, un ejemplo de $3,500, y yo le estaba dando $2,500 cuando realmente los gastamos siempre a veces a $2,500, toda la semana, pues. Y para mí esto es algo como una trampa, pues no es verdad para mí. O sea, no hay un descuento real. No, no es un descuento real, la verdad. Yo en mi caso es porque las mismas cosas las puedo hallar al mismo precio en los tres mesósceles. Sí, claro. Cualquier otro día de la semana. Cualquier otro día de la semana cuando no es el buen fin. No embarcarme el mismo día. Que es muy tira, ¿eh? Pues sí, yo digo que no los rebajan, nomás dicen que los rebajan, pero no. No, solamente lo que la televisión decía. No, pero no lo sé. ¿Algún motivo por el que no fue? Una vez por la economía, porque, como dices, de la vista nace el amor, ¿verdad? Vale más no enamorarse de los artículos. Pues suponía que es para la economía, para que la gente que bajo recursos puedan, pues, comprar los que necesitan, o para que no vayan a hacer las compras al otro lado. Pero la verdad es que yo no vi nada barato.